Música Profesor, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Nosotros felices de tenerla aquí un minuto. Gracias, un placer. Igualmente. Y a ti que nos estás viendo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nosotras nos encontramos en la Plaza de la Patria de Vallamesa, lugar insigne de esta ciudad, Monumento Nacional. Profesor, quisiera conversar con usted porque yo estoy segura que ya en más de una ocasión, al igual que ustedes, ha sido o partícipe de uno que otro debate a raíz del Proyecto 24 del Código de las Familias. Y fíjese que no me estoy refiriendo precisamente a las consultas populares que desde este primero de febrero se están desarrollando, sino a las que se han suscitado desde las redes sociales. Dos grandes campañas contrapuestas como Dios manda, con sus eslóganes, apoyo gráfico, criterios sustentados en una u otra visión de la realidad. Y por eso quisiera saber, profe, por qué la necesidad de transformar el Código Vigeno. Yo creo que es importante partir de que hoy el Código de Familia vigente, ya con 47 años de promulgación, fue muy revolucionario desde 1975. En esencia, jerarquizó principios y valores éticos que hoy todavía este proyecto del Código de las Familias también sostiene. Pero las familias cubanas de 1975, del 90, del 2021, no se parecen. Esto significa que ese Código de Familia de 1975, hoy vigente a sus 47 años, tiene la necesidad de modificarse y atemperarse a la realidad familiar para la cual debe regular. Hay diversas familias, moldes familiares, modelos familiares que hoy son invisibles para el derecho. Yo estoy dando derechos porque reconozco ese modelo tradicional de mamá, papá y nene, pero al mismo tiempo estoy reconociendo otros que existen en la sociedad cubana. Una sociedad con alto nivel de divorcialidad y por lo tanto existen esas familias ensambladas o reconstituidas, donde estamos hablando los tuyos, los míos y los nuestros, pero de igual manera hay madres solteras, hay padres solteros, hay familias extendidas, estamos hablando de hermanos que hoy cuidan hermanos y que ambos son adultos mayores. Precisamente, profe, en estos días yo he visto que muchos internautas están hablando que este proyecto de código viene a imponernos un modelo determinado de familia. ¿Es así? No, al contrario. Esto es un código que te permite realmente poder reconocer otros modelos familiares que existen en la sociedad cubana, que existen. Estamos hablando de que no es una cosa que te voy a imponer mi modelo, no te voy a imponer mi familia homoafectiva, por ejemplo, dos hombres o dos mujeres viviendo. No, no, no. Si su familia es tradicional, yo voy a reconocer en correspondencia con las instituciones jurídicas familiares o las relaciones jurídicas familiares en todas sus manifestaciones, su familia tradicional, pero al mismo tiempo tengo que reconocer los derechos de otros. Es que está en la realidad. Está en la realidad y necesita, y esa diversidad familiar, por lo tanto, necesita el reconocimiento del derecho. Necesita la protección a esta persona cuando llegue a la adultez mayor en ese ámbito familiar. Profe, yo la invito a continuar conversando de estos temas desde nuestro sitio web. Así que ya sabes, pon en tu navegador cnctvgrama.cu y continúa el debate por allá. Síguenos también en redes sociales y recuerda, antes de adoptar verdades como templo, consulta diversas fuentes. No necesariamente el criterio más acertado proviene de las personas que nos rodean. Consulta especialistas en la materia si tienes duda en el código de las familias como nosotros. Y por supuesto, comparte este video. Probablemente estarás ayudando a otras personas a solventar sus dudas. Hasta un próximo video. ¡Gracias!